La verdad que un 3 de diciembre bastante particular por todo este año que nos atravesó y nos sigue atravesando. Parece que se hace eterno, pero bueno, seguimos en la lucha. Exactamente. Esa reflexión hacíamos cuando empezábamos el programa. Un día para decir feliz día, pero también para decir gracias. Porque realmente todos los médicos, todo el personal de salud en este 2020 ha trabajado y sigue trabajando incansablemente en esta pandemia COVID-19. Sí, la verdad que bueno, desde tanto de los colegios de médicos como de los distintos gremios y sociedades médicas, se pidió este año no festejar el día, sino conmemorarlo. Y más que nada, hacer alusión especial a todos los colegas que hemos perdido en esta pandemia. La verdad que fue un año duro. A mí me agarra muy sensible hoy. Fue un año estresante, un año muy cargado, trabajando de lunes a lunes. Lo seguimos haciendo, pero bueno, yo siempre trato de ponerle una mirada positiva a la situación. De mi parte, muy feliz de pertenecer primero al equipo local del Sanco y en segundo lugar al equipo más grande, que está bajo la coordinación del Hospital Suchón, pero es de toda la subregión. La verdad que se viene haciendo un trabajo terrible, con mucho seguimiento de pacientes, tratando de no dejar ningún paciente al azar, llamando, atendiendo, programando. La verdad que es un laburo de locos y lo quiero hacer al reconocimiento a todos mis colegas de San Carlos de Izona, porque este año hemos tenido la camiseta de salud como nunca. Cecilia, quería preguntarte, ¿cómo ven la respuesta de la sociedad ante esta labor que están haciendo incansablemente los médicos, no solamente de nuestra ciudad, sino de todo el mundo, pero anclándonos aquí en San Carlos Centro? Mirá, de parte de la sociedad, siempre pesa el que no responde, el que no ayuda, el que no colabora, el que es irresponsable, pero yo creo que la gran mayoría de la población se unió a esta pandemia, a la lucha, a la responsabilidad, al pedido de, mirá, tenés que quedarte 14 días, 10 días, hay una gran respuesta. Creo que sería injusto decir que la sociedad no colabora o no ayuda, en realidad no sé si es ayuda, el compromiso desde cada lado tiene que ser de todos. Sigue siendo una responsabilidad individual toda esta pandemia, todo este COVID, pero bueno, creo que en estos últimos meses como que es más fuerte, dado que nos han tocado casos graves, nos han tocado pacientes que ya no están, que la verdad que eso generó mucho dolor en el equipo médico, en las familias, en toda la sociedad. Entonces creo que, si bien no hay que ir a lo drástico para tomar conciencia, creo que la gente realmente tuvo mucha empatía con aquellas familias que la pasaron mal y tratan de cuidarse mucho más. Yo creo que lo veo mucho más en la pregunta de contactos estrechos. ¿Cuántos contactos estrechos tenés? Han bajado muchísimo. Eso es bueno, porque al principio teníamos muchos, como que había poca idea de qué era esto de los contactos estrechos y ahora hay un poco más de responsabilidad individual y social también. Qué bueno destacar esto que acabas de mencionar. Es decir, que cada persona ha achicado su círculo, que ha podido achicar esa cantidad de contactos estrechos y esto, si bien uno quiere ser optimista, nos permite ser optimistas de acá a un largo plazo o mediano plazo. Sí, yo creo que con esto hay que aprender a vivir y a convivir, pero me parece que tiene que estar en la dinámica diaria de cada persona. Es decir, bueno, a ver, estamos todos en el bolillero, a todos nos puede pasar, ya hemos perdido nexos de contagio. Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué consecuencias trae de que yo me junte con cierta cantidad de gente? Yo por ahí les digo, bueno, sí, porque hay personas realmente que la pasan mal. Bueno, yo me quiero juntar con mi hermana, júntate con tu hermana, júntate en un patio, júntate en un lugar abierto, a distancia, no compartan mate y el contagio baja. Ahora, si vos me decís, y me junté con 30 personas en mi casa, en el quincho y no. Entonces me parece que esa es la clave para salir de eso, entender de que vamos a convivir bastante tiempo con esto, pero en cada acto, en cada juntada, en cada peña, en cada cosa que se haga, uno tiene que ver qué puede perjudicar y qué consecuencias puede traer. Entonces, ser cautelosos, no tener miedo, pero ser respetuosos de la situación que estamos viviendo. Sí, sí, la última pregunta, o más bien reflexión, quería preguntarte, porque vimos en algunas noticias a nivel provincial, a nivel nacional, en este Día del Médico aquí en Argentina, lo que se buscó mostrar es cierto malestar dentro del grupo médico por las condiciones laborales. Entonces, me focalicé en que vos dijiste, yo quiero basarme en el lado positivo, no quiero quedarme con lo negativo. ¿Querés hacer alguna reflexión al respecto de este mensaje que se buscó dar a través de los medios de comunicación, el lazo negro que han mostrado algunos portales que se van a usar? Sí, mirá, yo creo que con esto que te decía al principio, de pensar en todos los que hemos perdido, en todo el estrés y enfermedades que vemos en los distintos colegas, el reclamo es justo. Hoy pensaba, sin desmerecer, porque valoro muchísimo todas las profesiones, pero cada profesión tiene su día y ese día es feriado, ese día está a pago, en muchísimas de las profesiones o de los oficios esto está reconocido. Creo que la lucha del médico es por años de injusticia, de pago, de reconocimiento, del Estado, de mal uso del sistema, la verdad que los sueldos no son acordes a lo que trabajamos, por ahí la mirada de la sociedad es, pero el médico que tiene, el médico tiene mucho trabajo en negro, el médico tiene muchas horas extras que no se pagan lo que corresponde, dormimos mal, gastamos mucho en capacitarnos y en actualizarnos, entonces esto es algo que la sociedad no tiene que estar contra nosotros, tiene que estar con nosotros, porque yo voy a hablar desde mi lado, yo tengo una familia clase media, donde mi papá es albañil, mi mamá es portera de una escuela, cinco hermanos universitarios, que la luchamos siempre, pero la verdad que la carrera no es gratuita, la profesión no es gratuita, pagamos muchísimo, entonces me parece que hay una falta de reconocimiento a toda esta trayectoria que uno hace para hacer bueno en lo que hace, porque si no nos actualizamos no podemos dar lo mejor, entonces no paramos porque queremos, no reclamamos porque queremos y por capricho, sino que es porque nos corresponde y porque atrae cada médico, hay una historia, una familia, un tiempo dado que necesitamos que sea reconocido, reconocido, actualmente cada uno de los médicos, sobre todo de la zona, está siguiendo fácil a más de 13, 15 pacientes, entonces me parece que esto se tiene que saber también y por eso es nuestra lucha, por malos salarios, por poco reconocimiento, sobre todo del Estado, y sobre todo por las condiciones de trabajo que, bueno, ahora gracias a Dios logramos que nos puedan dar las licencias que nos correspondían, pero bueno, después del resto es agradecer a los pacientes, a la gente que nos apoya, que nos manda sus mensajes, trata de entendernos, ese lado obviamente uno lo reconoce y lo valora muchísimo, pero necesitamos ser reconocidos desde las...